La hembra más guapa Quien te quiera, tu cariño es una cruz Por tus besos yo te diera Lo que me pidieras tú Y de la calle de oriente a la puerta de Jerez En boca de la gente la copla de su Tu cariño es una cruz Quien fuera, porque sé que tú eres buena El rey de tu corazón, María Azucena La rosa de tu hermosura La tengo que conseguir Que pena de mi locura Que no te podrá decir Quien fuera, porque sé que tú eres buena El rey de tu corazón, María Azucena Era una tarde feria por la calle del Real En coche de madroñera va su cena a pasear Se casó por el dinero Por dinero se casó Pero su querer primero Con el coche se cruzó Dos corazones que hablaron Sin poderlo comprender Sabiendo que marchitaron La rosa de tu Tener La rosa de tu hermosura La tengo que conseguir Que pena de mi locura Que no te podrá decir Quien fuera, porque sé que tú eres buena El rey de tu corazón, María Azucena ¡Atrúzme! Bueno, pues acá lo toco Laula de tuatura El rey de tu corazón, María Azucena